Cuando no puedan ir al baño, se ponen así en cunclillas, así, un rato. Corina Rivadeneira utilizó sus redes sociales para exponer un problema de salud digestiva muy común, como es el estreñimiento. Y es que de acuerdo con su testimonio personal, es un tema recurrente, por lo que decidió compartir un consejo para cuidar el sistema digestivo. Yo les voy a contar algo demasiado random, que no sé si debería contarlo, pero yo creo que puede ayudar a muchas personas que tienen problemas de estreñimiento, porque yo he tenido problemas de estreñimiento. A través de un video, la esposa de Mario Har explicó al detalle cuál es el ejercicio que se debe poner en práctica para acelerar la digestión. Cuando no puedan ir al baño, se ponen así en cunclillas, así, un rato. Y eso viene solo, o sea, las ganas vienen solas. Inmediatamente, bueno, inmediatamente no, serían unos 10, 12 minutos, unos 12 minutos así. La actriz venezolana procedió a hacer la demostración frente a cámaras del ejercicio que consiste en colocarse en cuclillas por un promedio de 15 minutos como máximo, y de esta manera, ayudar al tracto digestivo a trabajar más rápidamente. Pero bueno, el consejo más completo es el siguiente. Si es que no te funciona esto durante 15 minutos máximo, estar así, que a mí me funciona, yo junto dos consejos que me dio Gerald. Como dato adicional, Riva de Neira agregó que si este ejercicio no es efectivo, se puede tomar una taza de café previo a realizar la actividad. Me tomo un poquito de café, café con leche, porque no me gusta el café. Café con leche, me tomo un poquito de café con leche, y después hago este ejercicio, que es solamente estar así un rato. O así, o así. Y esto, te va a dar ganas de ir al baño, te lo prometo, te lo prometo. Hace tiempo que les quería dar este... ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Break. Break por YouTube.